Hola amigos de TechCetera, seguramente los más gamers van a tener mucho de qué hablar con este lanzamiento. Por lo mismo tenemos a José Luis, él se va a presentar y nos va a contar qué hace en Kingston. ¿Qué tal? Gracias por la invitación, viejos amigos de la casa ya. Mi nombre es José Luis Fernández, soy gerente de tecnología de Kingston para Latinoamérica. Y bueno, acá como dos entusiastas más de la tecnología para charlar las novedades. Genial. José Luis, Kudim, ese es el, por así decirlo, el plato fuerte del día de hoy. Cuéntanos brevemente cuál es la diferencia versus los módulos anteriores. Sí, ya todo el mundo empieza a hablar de eso. Bueno, obviamente esto salta por el nuevo lanzamiento que hizo Intel de su nueva generación y sus nuevos chipsets, que es el 890, que tiene ahora soporte para módulos Kudim. ¿Qué cuernos es el Kudim? Ajá. La C es de clock. Entonces, ustedes saben que hay un organismo internacional que regula los estándares de memoria, que se llama YEDEC, del cual obviamente Kingston es parte, así como todos los otros grandes fabricantes, Intel, AMD, HP, Dell, Lenovo. O sea, es un consorcio que define los estándares tecnológicos de memoria. Y YEDEC, lo que viene trabajando desde hace un tiempo, y ahora este nuevo chipset de Intel, el 890, es el primero que acepta este nuevo estándar. Que no es, digamos, no es un cambio tan grande, pero sí lo que nosotros vemos es que, a la vez que todos los procesadores van avanzando, tecnología y todo, la memoria necesita estar a la altura, ¿no? Y ahora vemos una carrera desmesurada por subir la performance, tener más ancho de banda. Obviamente, ¿quién es el gran culpable de todo esto? Te dejo adivinar. Pues, obviamente, los requerimientos tan específicos, tan grandes de los gamers, ¿no? No, señor. No, señor. Ni siquiera, va más allá de eso, cuéntanos. La IA, la bendita IA. Claro. Entonces, los gamers, sí, como siempre, quieren lo más rápido, lo mejor, la mayor performance posible. Pero el que está siendo el driver de subir la performance de todo es la IA. Por eso, todos los fabricantes están impulsando ahora que, viste, que todos los fabricantes de procesadores están metiendo NPU dentro de sus procesadores. Total. El Neural Processing Unit. Y el Neural Processing Unit necesita el mayor ancho de banda posible, necesita mucha RAM. De hecho, no solo se habla del NPU, sino de las tarjetas gráficas, porque las IA corren más en tarjetas de video. Es una trinidad, ¿no? Claro, le gusta más el GPU y su memoria de video. Exacto. Entonces, es todo un tema que la RAM tiene que ponerse a tiro con frecuencias cada vez más altas y cada vez más ancho de banda. Y es por eso que Shedek saca este nuevo estándar en el cual la C es de clock, decíamos, porque el clock, que normalmente el generador de clock está dentro del controlador de memoria en el CPU, ahora pasará a estar en los QDIMM dentro del módulo de memoria. Entonces, básicamente, lo que hace un QDIMM es trasladar el generador de reloj desde la placa madre o desde el procesador hacia dentro del módulo. Es un componente adicional que el módulo, ahora cada módulo va a poder regular su clock. Y eso es lo que nos va a permitir subir a frecuencias mucho más altas. Entonces, básicamente, Shedek lo que especifica es que DDR5 hasta 6400 es UDIMM estándar o SODIMM estándar. No va a haber DIMS o SODIMM estándares más altos de 6400 bajo el estándar convencional de DDR5. Eso significa que no vas a encontrar un módulo. Pero nosotros, de hecho, tenemos Kingston, Fury y Beast que andan por encima de eso. Pero ahí ya estás hablando técnicamente de overclock, no de un TTO estándar. Entonces, nosotros, si se acuerdan, hace pocos meses lanzamos esa famosa edición limitada de 8000. Pero claro, era súper overclock. De hecho, necesitabas un equipo de alta gama con una gama limitada de procesadores para poder correrlo porque técnicamente estás haciendo overclock. Necesitabas usar los perfiles XMP y todo eso. Bueno, el nuevo estándar, QDIMM, lo que especifica es que al tener el clock dentro del módulo, vos vas a poder subir a frecuencias mucho más altas dentro del estándar. O sea, sin hacer overclock. Y de hecho, nosotros, el producto que vamos a lanzar, porque en realidad no se lanza aún, se va a lanzar ahora el 17 de este mes, si no me equivoco, se lanza oficialmente, son memorias Fury Beast QDIMM a 8400. Brutal, ¿sí? En donde, obviamente, necesitas este nuevo chipset para poder llevarlas a esa frecuencia. Necesitas un chipset y un BIOS que entienda que el clock lo va a manejar el módulo y no el procesador. Entonces, básicamente, el módulo lo que hace es tomar la señal de procesador, replicarla, para poder subir a esas frecuencias tan altas. Entonces, nada, es un nuevo agregado, es una nueva tecnología que pareciera que no cambia tanto, pero lo que hace es darle cuerda para que siga escalando la frecuencia. Y de hecho, no sé si viste el posteo o la noticia en redes sociales, nosotros la semana pasada, si no me equivoco, publicamos un nuevo récord mundial que se logró con estas memorias. En conjunto con la gente de MSI, lograron subir una de estas nuevas QDIMM a 12.108 megatransfers, seteando un nuevo récord mundial. ¡Wow! Lo que es performance en memoria RAM. Así que, potencial hay. Ok, entonces. Esta nueva tecnología memoria nos permite, nos pone el piso en 8.400, porque el modelo que nosotros estamos lanzando, obviamente, dentro de lo que es línea gamer, porque nadie más va a querer usar eso en otra cosa, pero poniendo el piso en 8.400 y con capacidad overclock hacia arriba a explorar, ¿no? Lo cual es súper... Ok. Eso de explorar da mucho campo para la imaginación y para que realmente los usuarios curiosos lleguen a nuevos techos. Eso está muy bien. Pero entonces, en términos de rendimiento e integridad de señal, ¿qué podemos esperar? ¿Mínimo? Bueno, el mínimo es 8.400. O sea, desde ahí arrancas. Después vas a tener... O sea, en principio tiene el perfil XMP seteado ahí y después ya puedes entrar a manipular de forma manual, digamos. Pero es todo súper nuevo. O sea, yo todavía no he puesto mis manos en ninguna plataforma de esas. O sea, es todo muy como noticia fresca, 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 ¿no? De acuerdo. Siempre vos ahí cantando primero para hablar de... De hecho, es la primera nota que doy hablando de este tema. Buenísimo. Súper fresquito el tema. Nos encanta. Pero entonces, dicen por ahí que hay unos kits de Intel rotando en diferentes países y demás. Pero la pregunta del millón es, a nivel de compatibilidad, si yo soy un gamer y quiero usar todos los juguetes, ¿qué debo tener en cuenta precisamente para saber que puedo correrlo en mi sistema? Bueno, en principio, o sea, tienes que correr dentro de lo que es la última plataforma de Intel, que es el chipset, el X890, o Z890, perdón. Arrow Lake, ¿no? Es Arrow Lake, claro. Son los últimos Intel Core Ultra. Que de hecho, si me preguntás los modelos, todavía no me los aprendí. Sí, es difícil con esas denominaciones, de acuerdo. Sí, pero la verdad que sí, tú puedes correr en nuestros módulos, ahora cuando en un par de semanas ya estén disponibles. Por ahora está solo esa combinación. AMD todavía no se ha expedido. No tengo información de que AMD ya esté publicitando el soporte, pero evidentemente va a venir en el próximo lanzamiento que hagan. No tengo esa información todavía, pero nada, es empezar a habilitar el camino para una nueva generación de memorias que escala mucho más allá. O sea, cuando uno piensa lo rápido que maduró DDR5, porque se acuerdan que DDR4 duró más de 7 años. De acuerdo. Todo su desarrollo. Y DDR5 en solo un par de años ya estamos más que duplicando la performance y agregando nuevas características y demás. Entonces, por ahora vienen estos QDIM. Seguramente a fin de año, principios del año próximo, ya van a estar los SODIMM también, que son C-SODIM, con esta nueva tecnología. Todavía no hay ninguna... ¿Por qué todavía no lanzamos los SODIMM con Clock? Porque no hay ninguna plataforma en el mercado que la soporte. O sea, ni siquiera Intel todavía tiene laptops con esta gama de procesadores. Entonces, nada, Kingston ya tiene listo el diseño de las SESODIM, pero no hay en dónde colocarlas, así que por ahora las tenemos guardadas en un cajón a la espera, ¿no? Pero, nada, súper emocionante, porque esto va a habilitar más performance para los usuarios. La pregunta que todo el mundo tiene, ¿dónde van a aterrizar? ¿Cuándo se van a encontrar ya en el mercado? Yo tengo entendido que la fecha oficial de lanzamiento es el 17, el 18, el 18 de noviembre, o sea, en un par de semanas. Esa es la fecha oficial de lanzamiento, y a partir de ahí yo supongo que a nuestros países en Latinoamérica a partir de ahí en 10 días ya hay varios de nuestros canales oficiales que son rápidos para importar, así que ahí en 10, 12 días más ya van a estar en país. Y lo que más nos suele, José Luis, ¿tenemos una idea de precios? No, ni la menor. Vos sabés que yo hablo de tecnología, temas comerciales y eso, obviamente son un poco más caras porque tiene el componente adicional del clock, eso las hace un poquito más costosas a nivel de costo de fabricación, es un componente adicional que tienes que meter en la placa, ¿no? Pero, así que estimo que van a ser un poquito más caras que las que teníamos hasta el momento. Obviamente tratándose de un producto absolutamente tope de línea y novedoso, tú sabes que siempre esos productos no son lo que diríamos súper accesibles. Pero, nada, esto es una tecnología que, como te digo, para mitad del año próximo ya se va a ver normalizado mucho. Imagínate que nosotros dentro de nuestro roadmap DDR5 nació como 4.800 y al principio, ¿te acuerdas? Los primeros, doceava generación, hasta costaba, ¿no? Que hay que ponerlo así, que no mezcle, que esto no los tomaba. ¿Te acuerdas que había temas de compatibilidad, digamos? No de compatibilidad, sino que era como bastante quisquilloso el sistema. Ahora, fíjate qué tan rápido avanza la tecnología que nosotros, básicamente, ya estamos empezando el camino a discontinuar 4.800 como frecuencia y estandarizar en 5.600. O sea, ya a partir de ahora, los mayoristas nuestros están empezando a switchear a 5.600 como estándar porque ya 4.800 se va a dejar de fabricar en el corto plazo. ¡Wow! Así que, claro, todo esto va avanzando súper, súper rápido. Y está bueno, está bueno. El usuario gana, principalmente el usuario gana en esto. De acuerdo. Pues, José Luis, esperaremos a ver cómo y qué dicen los gamers una vez se haya lanzado oficialmente y, pues, próximamente tendremos más detalles en texetera.co. Muchas gracias. Un gusto, como siempre, hablar contigo y un saludo a toda la gente.